Seguir a Jesús, buscar estar con Él en el camino, buscar adaptar nuestros criterios y nuestros intereses a lo que Él nos pide y a lo que Él nos ha enseñado. Esa es la tarea de todo discípulo, esa es la tarea de todo misionero. Acerquémonos hoy al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, y yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casa, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Qué triste es cuando una persona que dice amarte te echa en cara todo lo que ha hecho por ti. El amor es gratuito y no actúa con ventajas ni condicionamientos. El amor que Jesús nos otorga es así, gratuito, fiel y constante. El amor de los apóstoles, de Pedro en concreto en este pasaje, parece tener otros intereses, y cuando no ve claro dónde obtendrán sus ganancias, se arriesga incluso a insinuar sus expectativas. La ganancia en el seguimiento de Jesús está en la misma relación que se establece con Él, y que proporciona una gran felicidad, diferente, ciertamente, a la que proporciona el mundo. Se cambian los valores, se invierten los intereses, y aquello que parecía fundamental se descubre como de poco o no valor. Jesús no promete los reinos ni los placeres del mundo. Promete multiplicar cien veces cada cosa que hayamos dejado por su amor, pero siempre con la presencia de persecuciones y sufrimiento. Pero nuestro seguimiento debe ser por amor y no tanto por los intereses. Qué tristeza que manipulemos la religión. Qué dolor que manipulemos el mismo amor de Jesús para nuestros propios intereses. Es frecuente la queja de que le hemos hecho oración, de que le hemos ofrecido sacrificios, y que no hemos encontrado la respuesta que esperábamos. El seguimiento de Jesús es muy diferente. Ciertamente proporciona felicidad, pero no podemos condicionar nuestra felicidad para seguirlo. Nuestro seguimiento debe responder a una experiencia de sabernos amados por él hasta las últimas consecuencias. Y viendo ese amor, nos sentimos impulsados a amarlo y a seguirlo. Y al propio seguimiento es un paso a la felicidad, porque nos estamos llenando más de su amor. Que hoy revisemos las formas concretas en que amamos a Jesús. Que busquemos purificar nuestras intenciones y que nos pongamos libremente en sus manos para lo que Él quiera y como Él lo quiera.